¿Cuál será el futuro de Full Tilt Poker? Sin duda una de las noticias más sonadas en el mundo del póker online es la suspensión de la licencia a la sala online Full Tilt Poker. Y es que desde que esta suspensión fue impuesta por la Comisión de Control de Juegos, han ocurrido una serie de sucesos muy importantes, entre ellos la especulación de que un grupo de inversionistas europeos han estado tramitando la compra de la prestigiosa sala de póker, y han dicho que uno de los principales objetivos de esta, sería recuperar todo el dinero que han perdido los miembros de esta sala, y es que no hay que olvidar que esta ha sido la principal razón de la suspensión de Full Tilt Poker, debido a que no supieron dar respuesta a la gran cantidad de jugadores que perdieron sus bankrolls sin ninguna explicación y que la sala tampoco supo dar un buen argumento para estos, por lo que esta ha sido una gran decepción para las personas que desean descargar póker en su PC, para empezar a ser parte de estas prestigiosas salas de póker. Según los últimos reportes, parece que estas especulaciones están resultando ser ciertas, y se dice que han llegado a un acuerdo en el cual Full Tilt Poker recibirá una fuerte cantidad de dinero que le permita a sus miembros tener de vuelta el dinero que perdieron con el extraño suceso, a cambio de que los inversionistas reciban un buen porcentaje de acciones de la empresa matriz de la sala Pocket Kings. Se espera que este acuerdo se lleve a cabo pronto, ya que esta inversión de capital podría ayudar al Full Tilt a conseguir mejores profesionales para su defensa en el juicio que ha sido levantado por parte de la Oficina de Abogados de Estados Unidos. Sin duda se está aclarando un poco el panorama de Full Tilt Poker, ya que según se ha dado a conocer hace poco, el norteamericano Pilly Bay ha manifestado que cancelará la demanda que había interpuesto en contra de esta sala, ya que tiene la esperanza de que este dinero pueda ser utilizado para reembolsar parte de los adeudos de Full Tilt con sus usuarios. Más noticias de Poker en